Cae la nieve lentamente Ya llegó la Navidad Un año más que se aleja Y año nuevo llegará Hay sonrisas de los niños Las estrellas brillan al mar Muchas luces de colores Esperanzas, ilusiones Y tristeza por aquellos Que se fueron y no están Han seguido su camino Tal vez no regresará Donde quiera que se encuentre Una luz brillando está Y que sepa el mundo entero Que el criador nos cuidará Cae la nieve lentamente Ya llegó la Navidad Un año más que se aleja Y año nuevo llegará Hay sonrisas de los niños Las estrellas brillan al mar Muchas luces de colores Esperanzas, ilusiones Y tristeza por aquellos Que se fueron y no están Han seguido su camino Han seguido su camino Tal vez no regresará Donde quiera que se encuentre Una luz brillando está Y que sepa el mundo entero Que el criador nos cuidará